Venga a bailar Pues bienvenidos, buenas tardes. Estamos ya en el último popurrí antes de hacer un pequeño parón en la programación de PTV Málaga, al menos en lo que se refiere a este programa, porque nos vamos a plantar en el Teatro Cervantes a contarle todo lo que va a pasar en las semifinales y en la gran final del Carnaval de Málaga. Pero mientras tanto, nosotros seguimos haciendo ese repaso que estamos realizando, pues un poco por todos los aspectos del Carnaval. Y hoy, que es el último programa, vamos a hacer eso, hacer un repaso de pequeñas partes de la fiesta que todavía no habíamos tocado hasta ahora. Y también vamos a hablar con un personaje, con el carnavalero en activo más antiguo que hay en Málaga, pues es un poco de alguien que ha vivido el pasado, que está viviendo el presente, pues cómo ve también el futuro de esta fiesta. Han sido siete, este es el octavo programa, pues donde hemos hablado de muchísimas cosas. Hemos hablado de disfraces, de la historia del Carnaval, de los niños, de las fiestas gastronómicas, de la elección de dioses, de la irreverencia en las letras y en los drag queens. En fin, hemos tocado distintos aspectos de la fiesta y, por ejemplo, hemos hablado con el que fuera, pues este año, el conferenciante oficial del Carnaval de Málaga. Ya saben que esta fiesta se abre cada año con una parte más cultural, que es una conferencia que normalmente da a alguien vinculado a la cultura de esta ciudad. Este año fue el elegido, fue el ilustrador, el dibujante, el que hace las tiras de cómic, yo creo que más leídas de Málaga, que es Ángel y Dígoras. La ofreció en el auditorio del Museo Picasso y, bueno, pues yo creo que es el momento, antes de irnos, de recordar ese momento, que, bueno, hablamos con él antes, pero no vimos las imágenes del después. Y es un momento importante, cultural, para el Carnaval de Málaga y, antes de terminar este pupurrí, se merece que le demos un espacio. Con su duende malagueño y aquel sueño de carnaval, y el carnaval vuelve con sus tradiciones, que ya estaba mal, hasta los jardines de nuestra alamea. Por aquello de la sal y el destino, por aquello de las fechas y los números, coincide que hoy hace 20 años y un día de una dulce condena que nos une, que nos transporta y que cierra un círculo, que es los 20 años del carnaval. Hace 20 años y un día que dio comienzo el carnaval de 1997. Y en un suspiro, en un aire que ha pasado, en el subir y bajar de una copla de carnaval, lo hemos plantado 20 años después, y podemos decir felizmente, que el carnaval tiene una buena salud, una magnífica salud, que está en el pensamiento de todos los malagueños y especialmente, y es muy importante en el pensamiento, de todos nuestros representantes políticos en el ayuntamiento. Cosa que es de agradecer y de aplaudir. Como le decía hace 20 años y un día, que de la mano de un amigo, alguien cogió las riendas del carnaval con una idea clarísima, solo una idea clarísima, y esa idea clarísima era que Ángel Hidígora hiciera el cartel del carnaval de 1997. Fue su primera apuesta y fue también su primer logro. Con las puertas de sus casas abiertas, Ángel nos dijo que sí, y todavía hay muchos que recuerdan ese cartel, que hoy vamos a retomar y a recordar, como muchas otras cosas, y que nos llena de orgullo que 20 años después, aquel pintor de aquel cartel sea hoy el protagonista de esta conferencia inaugural, que hace 20 años también y que hace la edición XXI, por aquello del azar. Hemos dejado atrás, recordemos que este año 2017, hace 20 años de la carpa, de feliz recuerdo para algunos, y que 20 años después, pues el carnaval está absolutamente imbricado e implantado en nuestra ciudad. Aquella primera conferencia inaugural que recordemos dimos en la carpa, con aquella exposición para la que Eduardo Nieto hizo un buen montón de fotografías del carnaval antiguo, que ponía en valor justamente la fiesta en nuestra ciudad. Antonio Garrido Moraga dio aquella primera conferencia y desde entonces muchos han sido los desvelos de relacionar el carnaval con la cultura, en manos de gente tan sesuda, tan consistente, tan insistente, como mi buen amigo David Delfín, que es el que me trae a este atril. Vamos a comenzar con una serie de intervenciones, posteriormente daremos paso a esa parafernalia que tienen ustedes preparadas ahí, que va a compendiar en las manos de Ángel y Dígoras lo que va a ser la XXI conferencia inaugural del carnaval de Málaga. Vamos a empezar con la palabra de una empresa, de un grupo, de una aula cultural, que ha estado desde el principio, en primer lugar, de la mano de Juan Antonio Vigar y ahora de las manos de Pablo Aranda, a favor, en el apoyo de que la cultura y el carnaval tengan un primer aldabonazo en las puertas de todos los malagueños. Y también le dan la palabra de la cultura, que presenta esta actividad con la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga, que es el alma de esta actividad. Quería dar las gracias también al Museo Picasso por acogernos y permitirnos celebrar el acto en esta ventana de aire fresco y cultura en el corazón de Málaga. Quería dar las gracias, sobre todo, a David Delfín, al que ya ha nombrado Pepe Lurramos, porque es el que me metió también a mí en estas conferencias, que tienen el origen, las conferencias, en la colaboración de David Delfín con Juan Antonio Vigar, actual director del Festival de Málaga, que antes fue director de Diputación y antes fue también director de la Ola de Cultura del Diario Sur. David Delfín, que es un personaje asombroso, es un teórico del carnaval, con artículos también colaboradores de Sur, con temática de carnaval, y tiene libros sobre el tema y además es poeta. Y si han visto la programación del Centro Andaluz de las Letras de este primer trimestre del año, pues verán que presenta su último libro de poesía, La fábrica de anticuerpos si no amanece, es el título de su poema. Y quería dar las gracias, sobre todo a Ángel y Dígoras, que junto con Pachi, pues cada mañana también abren una ventana a la actualidad de una manera absurda como la vida misma y condensando en una viñeta, pues mucha sabiduría y mucha lectura de esa realidad. Pero no me voy a extender porque para presentar a Ángel y Dígoras tenemos a otro grande, que es Pepe Lurramos, que es quien ha hablado antes que mí y ahora volverá. Y por supuesto, gracias también a Rafael Acejo, presidente de la Fundación del Carnaval de Málaga. Quien determinó que en 1997, muy bien determinado por otra parte, fuese el que pintara el cartel, dibujara el carnaval de 1997, el encargado de encargar la obra fue Pepe Lurramos. El encargado de la carpa de ese año para conseguir más días en el Teatro Cervantes, una reivindicación que me explicó perfectamente, fue Pepe Lurramos. Y sigo estando joven porque me parió una buena mujer. Pues veíamos ese arranque de la conferencia inaugural en la que Pepe Lurramos, quien además de periodista, de presentador, además fue presidente del Carnaval de Málaga, de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga, con lo cual sabe algo de lo que habla, pues hacía un repaso por lo que han sido todas las conferencias inaugurales. También veíamos, al menos un poquito, al presidente de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga, Rafael Acejo. Pero bueno, vamos a cortar un poco porque queremos centrarnos en lo que veníamos hablando, en ese pasado, presente y futuro del Carnaval de Málaga. Yo en ese sentido quiero dar la bienvenida al carnavalero en activo, pues más antiguo, que está en el concurso de agrupaciones que se está celebrando ahora mismo en el Alameda y cuando le digo ya mismo es que este programa, nosotros cerramos los créditos del programa a las 8 y media y se levanta el telón del Teatro Alameda, o sea, ya mismito. Vamos a darle la bienvenida a Antonio León, muchísimas gracias Antonio. A vosotros, a vosotros por tener la gentileza de haber invitado a la comparsa del Arroyo, en este caso yo en representación de ellos. Pues como decíamos Antonio León, que lo viene a ustedes aquí, que es un pipiolo, que es súper joven, pues el carnavalero en activo, más antiguo, porque empezó en Claudio y los Senadores en el año 79, 79, que se dice pronto, o sea, hace 38 años. 38 años este año ya. Era el del Bombo, un crío, un niño, y bueno, pues puede darnos esa perspectiva distinta de cómo esa persona, que lo ha ganado todo junto a su hermano Pepe en la murga de Pepe León, de los hermanos León, cómo ve también ahora el carnaval desde la comparsa del Arroyo, porque además has cambiado de género, te has ido a la otra acera, digamos, del carnaval. La verdad es que sí, bueno, anteriormente de esta la comparsa del Arroyo tuve el placer de pertenecer a la comparsa también de Jesús Gutiérrez Guti, de Antonio Carlos Roja Gallego, con la comparsa de los gallegos, y una propia que hice yo hace tres años con la comparsa del lengua, pero bueno, por afinidad, amistad y demás con Ginés, Abraham y Deoclides, por el tema musical de los grupos, pues hablaron conmigo y yo tenía muchísimas ganas de pertenecer para mí, con todos los respetos, a una de las comparsas con más renombre de la historia del carnaval de Málaga y para mí es un orgullo tremendo de pertenecer a esta gran comparsa y familia. Pues, ¿qué te parece si vemos un pequeño resumen de lo que ha sido vuestro paso por las preliminares donde actuasteis, si no me falla la memoria, el lunes? El lunes, ¿correcto? Pues vamos a ver, un fragmento de lo que fue el renacimiento, la comparsa del Arroyo en las preliminares del carnaval de Málaga. Vigilante de la noche, sentinela del viento, que venció la oscuridad, dueña de tu silencio, compañera de la mar, alumbrando el camino de nuestra ciudad, porque siempre ha sido la bandera, hoy sigue siendo el emblema de la noble hospitalaria, la farola legendaria. Y aunque tu luz no vuelva a brillar, en la memoria del cielo, el malagueño siempre quedará, como testigo sin nombre, guía de los marineros, que reveló el horizonte. Símbolo fiel de mi tierra, tu resistencia es de loco, que no se fudo a la guerra, ni de tu muerte remoto. ¿Quién te dejó solitaria? La farola bicentenaria, todo el que viene de fuera de ti se enamoró, de tu belleza no ha perdido su esplendor, felicidades, parolita marinera. Para tu paisano sigue siendo santo y sereña, que eres nadie que ha fiel de mi parola, sigue tan guapa y tan señora, tan malagueña. Creemos que llegó el momento de decir lo que pienso, mi alma ya no puede más, que tanto sentimiento no se puede controlar, frente a ti mi vergüenza me la he de tragar. Cuando nos cruzamos por la calle, la timidez nos invade, yo te miro y tú me esquivas, tú me miras, pero es tarde. Muero sintiéndoselo por ti, cuando te veo con otro, al momento me siento morir. Pero volvemos al juego, tú loca por encontrarte, y yo por verte de nuevo. Si no fuera por las veces que tanta falta me hacía, que cuando no aparecía, hasta mi alma enloquece. Por eso llega el momento, de decirte lo que pienso. Siempre triste y alcanzable, la valiente la olvidada, pero a ti nadie me agradece tu humildad, por eso vea que esta noche me arrodillé. A darte la gracia por seguir siempre a mi vela, vaya todos los besos que brindaste, vaya afición, eres mi amante, mi compañera. Aplausos. 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 ¡Suscríbete al canal! Es que no para de dar ronquido El ruido parece que es un taladro Menea, mesita, noche, cortina, lámpara y todos los cuadros ¿Cómo voy a dormir? Pero si es una hormigonera Y cuando abre la boca en la entrada de una cueva Hola Santa Noche, ¿para qué se mueva? Y por fin me da a dos con el truco A que ya no ronque ni se me enfade si se despierta Yo le intento tocar el chichi y ella solita se da la vuelta En febrero volví a renacer Con todo eso que sabe en la piel Inventé un cielo estreñado para hacerte sonreír Y tenerte a mi lado Y por mucho que he creado Pa' que luego digan Que ya está contentado La gente, la gente ¡Feliz Navidad, la gente! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! La gente está alucinando con el retrato que yo le hice a la Mona Lisa De cómo pude sacarle a la modelo de esa suave y dulce sonrisa No te imaginas los milagritos que hace la grifa La muchacha de mí estaba enamorada Por eso todas las noches que en el estudio se ve insinuada Ella me iba mandando mensajes sus primidades Magueándose hacia el besón y diciendo cosas Madre de mi alma que hermosa y gorda tiene la brocha Y esa cara que tiene en el cuadro Es del mismo día que ella me dijo nos desnudamos Y le dije lo siento mona soy más de mono traigo a tu hermano En febrero volví a renacer con tu beso que sabe nadie Mi pendencia lo he enseñado para hacerte sorprendido Y tenerte a mi lado Y por mucho que he creado Aquel nuevo día Que ya está tormentado Bueno, pues Antonio, ¿qué tal esa experiencia? Bueno, ya para ti eso de participar en las preliminares de bestia con otro año más La verdad que sí, la verdad que sí Pero bueno, la experiencia de este año es maravillosa Porque la verdad que, aunque no sea ético decir por mi parte Por ser mi directo, pero Ginés siempre se ha caracterizado Y la comparsa del arroyo en sí Por ser una de las agrupaciones de las pocas Más afinadas y con más conjunción a la hora de sonar Claro, que eso también lo tendrá en cuenta el jurado Porque muchas veces el público lo percibe de una forma y el jurado de otra Porque tendrá que mirar determinados temas también que son técnicos Dentro de la agrupación Lo que pasa es que, bueno, en este aspecto no me quiero mojar mucho Porque todavía estamos en un concurso Pero también según el jurado Hablamos dentro de dos semanas, ¿no? Hablamos dentro de dos semanas No por nada, ¿no? Pero yo por respeto más a mi comparsa, a mi compañero Yo no tengo un problema en hablar Pero es según también el jurado No, sí, sobre todo eso Muchas veces ponen el jurado por amistades Y votan por amistades Por compadreo, porque es amigo mío Y me tira y lo voto Y aquí debería, para mi punto de vista Debería de pasar muchas veces como pasa en Cádiz Que no puntúen por nombres Y puntúen realmente por lo que se ha visto en el teatro ¿No? Por afinación Por como suena de compacta la agrupación Por letra, por puesta en escena, por todo Pero en un conjunto Lo que pasa es que nos estamos dejando un poco de llevar en ese aspecto Mayormente por la amistad y el compadreo Y yo creo que no debería ser así En Cádiz, Antonio Martín el año pasado Hablan preliminares Hice unas preliminares tremendas Por hablar de Cádiz Que no me gusta, hablo más del carnaval de Málaga Y después, bueno, pues fue Disminuyendo la calidad de actuaciones Y se quedaron fuera Y eso debería ocurrir aquí Y cuando ocurra aquí Creo que apretarán más Las agrupaciones con más renombre Y también por las agrupaciones Que este año tenemos el placer de tener en Málaga 70 agrupaciones Eso es una pasada Una pasada ¿Cuántas vienen de fuera? Pues si hay grupos que vienen de fuera Pegando fuerte Y merecen De estar en la final Pues lo deberían de pasar Y se hará un carnaval grande Y si no es así Pues que no lo dejen de venir Realmente es un reto Y que también es un reto No solo para los grupos que vienen de fuera Para los que vienen de dentro Sino para la propia estructura del carnaval Porque hablábamos de eso ¿No? De hacia dónde mira el carnaval Si un carnaval tiene que ser grande Pues le pasa un poco Como por eso Pues tienes que adaptarse A gente de fuera A grupos de fuera A abrirse Es así Si queremos un carnaval grande Y permitimos Que las agrupaciones de fuera De la provincia Y de Andalucía Vengan a concursar Se merecen todo El mismo respeto Que las agrupaciones de Málaga Porque llevan el mismo tiempo ¿Me entiendes? Para mí eso es Una satisfacción Que esas agrupaciones Quieran venir aquí Porque vean el carnaval de Málaga Un carnaval Importante Y que gracias a ello Lo hagamos más grande aún Yo ayer Bueno pues Reitero No quiero hablar Pero ayer Viendo las preliminares Vi unas preliminares Que para muchas de las personas Visto lo visto Se quedaron con una Impresión muy grata De algunos grupos Y cuando veo Por algunos medios No de comunicación Sino Sí, por redes sociales De redes sociales Las puntuaciones que dan Digo Esto me parece increíble Y es por lo que te digo Porque es difícil Hoy aquí en Málaga De que un nombre Lo dejen fuera Y no debería de ser así Ojalá este año El jurado Sea Como debe de ser un jurado Profesional Se dice que un jurado Es un fallo Pero que sea profesional Objetivo Exactamente Los periodistas En su profesión Deben ser objetivos Porque la persona Que por diferentes razones O circunstancias No pueda ver En una agrupación Y se dejen de llevar Por lo que leen No sabe si es cierto Y aquí nos estamos Acostumbrando a poner Que es mi amigo Es mi compadre El que canta O es mi primo O es mi vecino Sí, eso es dejarlo al margen Exactamente Eso es que dé alarma Y si no es así Que no sean periodistas Se dediquen A otra profesión Que hay mucha Pues sin duda Un reto Un tirón de oreja A todos los que formamos parte También de De este oficio Que estamos contándoles El carnaval de Málaga Y bueno pues Intentamos Yo creo que En el ánimo De todos los que estamos Retransmitiendo Ahora me toca hacer a mí De abogado del diablo Y defender a la profesión Digamos Porque yo sé que tú Eres objetiva en ese aspecto Y no te lo digo Porque estoy delante Porque lo sé y me costa Bueno muchas gracias Y eso es importante En eso Lo intentamos en esta casa Ser honestos Con lo que contamos Y sobre todo eso Y no dudo De que los compañeros Pues con sus más Y sus menos Con cada uno Pues Hombre sobre gusto No hay nada escrito Y eso Es muy respetable Eso está claro Pero Lo más bonito Es saber reconocer Sí bueno Y luego al fin y al cabo Muchas veces Hay que diferenciar La opinión De la La opinión De la información Cuando se hace Pues eso Pues una crítica Y tal Pues cada uno Tiene sus preferencias Y bueno Voy a contar una anécdota Y perdóname Que es deportiva Pero lo viví en mis carnes Y me hizo gracia Yo estuve en una ocasión En Albacete Con un familiar mío Que jugaba allí En primera división Y iba el resultado Y la cena Que invitada Que estuvo de lujo Eso no puede ocurrir Nunca en la vida Eso no debe ocurrir Desde luego Y bueno Pues hay que intentar Aunque Yo defiendo siempre A mis compañeros De profesión ¿Qué quieres que te diga? Claro, claro Yo defiendo A mis compañeros Yo no soy periodista Pero defiéndeme Que soy amigo tuyo Ya vamos Hombre Ahora si te digo Si me metes la vota También lo voy a contar Es como yo Aflojeado Es lo que yo quiero Aflojeado Y ahora está explotando Está explotando La verdad que En agrupaciones El carnaval de Málaga Está cogiendo un nivel Bastante O muy aceptable ya Hay mucha gente Por la calle Ciudadanos de a pie Que me dice Pero al carnaval de Málaga Le falta Le falta Como a todos Siempre hay mejoras Pero es lo que yo le digo No habéis visto El concurso realmente En el teatro Las agrupaciones Cuando lo vean En el teatro Se van a llevar Creo que una grata impresión Del nivel Que están cogiendo ya Los grupos En el carnaval de Málaga Hay que verlos en el teatro Y hay que verlos en la calle Por supuesto Donde se le escucha Pues eso A medio metro de distancia Y donde también pueden Los malagueños Si necesitan de entrada Dicen Es que el teatro Es que no hay entrada Es que vale muy cara Pues se van a la calle Que van a estar en la calle En el carnaval de Málaga Y van a gozar A partir del día 18 Y hablando de forma coloquial Van a flipar Sí señor Así es Y seguro que les va a gustar Y además es otro de los retos Que tiene el carnaval La calle El crecer en la calle El que más gente se disfrace El que más gente participe Y también en eso Se está notando No sé tú cómo lo ves Después de ya te digo Después de pasar Desde el carnaval del año 79 Ahora Si se está notando Esa evolución también La verdad que se está notando Lo que pasa es que Bajo mi punto de vista Yo que lo viví Desde el año 79 Yo en el año 79 En el 80 ya Viví cabargatas Impresionantes Antiguamente el carnaval Una gran mayoría de las peñas Ponían cada uno Una casetita en el parque Con carroza Y vivíamos la cabargata En las agrupaciones Que pertenecíamos a las peñas Nosotros pertenecíamos a las peñas Y sería una inyección buena De que se formaran Más agrupaciones En diferentes peñas Y las peñas aportaran también Con los socios y demás Para aportar en la cabargata Que yo creo que entonces sería Un carnaval más grande aún Sería un enriquecimiento propio Porque uno de los grandes problemas De las peñas Que además cuentan Cada vez que vienen a esta casa Al programa Peñas de Málaga Que hacemos ya Aprovechamos para hacer Vamos a hablar de nuestro libro Como que se hace los jueves De nueve a diez de la noche Pues es un problema que repiten Necesitamos gente joven Necesitamos más vida Y sería pues una forma De ayudarse Una forma recíproca De conseguir ambiente En Málaga hay muchísima gente Ya en la cabargata Como se puede comprobar Hay unos llenasos por las calles Pero todavía falta Introducir nomás Como la fiesta Que está cogiendo un auge Aquí en Málaga Importante que es Halloween Se celebra Halloween Va todo el mundo disfrazado Y en Málaga En el carnaval todavía no Pues eso hay que cambiarlo Tenemos que ir todos disfrazados Al carnaval Además de verdad Y hablábamos también de futuro Pues porque Bueno, él sigue participando Tiene la intención De seguir participando Sí, sí, todavía sí Pero ahí estaba de los nervios Ahí estaba de los nervios Porque hablando de futuro Imagínense Imagínense Que bueno Pues que su hijo Su sobrino La segunda generación Los leones Como ellos se llaman Eso es Pues estuvieran Tocando en el Alameda Concursando en preliminares Sus sobrinos por segundo año Pero sus hijos Pues repitiendo la misma historia Que vivió él Porque ¿Cuántos años tiene tu niño? 12 12 años 12 Que era simplemente Un poquito más mayor De lo que tú eras Porque tú irías también Por esa más o menos Yo empecé De 9 para 10 años Por eso Yo hice que eran de añitos Más o menos Los que tú tenías Sí Pero tampoco se crean Que su hijo es mucho más mayor Y ya participa No en la Mura Infantil Sino Participa en el concurso oficial Tuvo además Una participación destacadísima Y bueno Pues cómo se vive Esa mirada al futuro También en la siguiente generación Te voy a ser Más sincero y imposible Me caracterizo por eso A pesar de mis fallos Y mis defectos Pero De tantos años Que llevo en el carnaval 38 que es este año Allí Es año Con diferencia Más nervioso Que me he sentido en un teatro Yo salgo al escenario Siempre tiene un El gusanillo Pero Tranquilo Pero ayer es que era Imposible Los nervios me comían Me hicieron de llorar Una experiencia única Única Para mí ¿Y el teatro en pie? Es lo que te estoy diciendo No me hagas hablar No, pero como padre ¿Cómo se vive eso? Como padre te voy a decir la verdad Lo más importante Para mi sobrino Y mis hijos Es que mi hermano y yo Les seamos Reales En lo que han hecho Porque todas las críticas Constructivas Te hacen crecer Hacen crecer Y más para nuestros sobrinos Y nuestros hijos Con el peloteo Con el peloteo no se crece Está claro Entonces nosotros Tenemos que intentar De corregirlo Para que mejoren Todo lo que puedan Allí hicieron una actuación Estelar Te lo digo sinceramente Desde que se abre el estelón Hasta que se cierra Estelar Que hay mejoras Todo el mundo Tenemos mejoras Pero con las preliminares Que había ayer No se notó los dos años Con grupos Con muchos años De antigüedad Diferencia a ellos Pero luego veo Algunas puntuaciones Que ponen por ahí Algunos medios Y de verdad De risa Que yo pudiera La hacía una letra Pero para cantarla mañana Aunque yo no concursara Aunque la que importa Es la del jurado Y hay que confiar Pues bueno Confío Confío plenamente Porque este año Precisamente Creo que hay jurado Con una experiencia Carnavalera importante Y eso Creo que va en beneficio De las agrupaciones Pues sin duda alguna Y eso lo vamos a ver El viernes por la noche Ya de madrugada Cuando sepamos Quienes son Los que se van a ver Las caras A partir del domingo Que este año Está muy complicado Bastante complicada Es cierto Este año va a ser Muy difícil Porque ese mismo Récord de participación Implica una mayor calidad Y una mayor calidad Implica Pues que la decisión Del jurado Sea mucho más difícil Y que podamos vernos En la tesitura De ver que grupos De toda la vida Pues se quedan fuera Además de verdad Sería Te cojo la palabra Te cojo la palabra De toda la vida Posible es Posible es Es posible Posible es Pues que le ¿Qué les parece? Porque estamos hablando De los niños Y vamos a dejar que se le caiga La baba a Antonio Un ratito Más todavía Para despedirlo Y dándole muchísimas gracias Por estar aquí En este popurrí Muchísima suerte A la comparsa Del arroyo A ese renacimiento A la murga De los leones Que son Lo vamos a ver ahora mismo Pintando al fresco Que con ese tipo De maquilladores De cadáveres Pero es que estos muertos Están muy vivos También te lo digo De verdad Y bueno yo En nombre de la comparsa Del renacimiento Y de la murga De mi sobrino Agradeceros Tenerme hoy aquí En nombre de ellos Y también pues bueno Nombrar a mi hija Que salió ayer La única viuda Que salió De figuranta De figuranta Y es bastante complicado Llegar a las finales Y a semifinales ya Y como compañero Desearle lo mejor La verdad Que es un esfuerzo enorme Por estar ahí En el teatro Pues muchísima suerte Espero veros Bueno Espero veros en semifinales Que ya saben Que se lo vamos a contar En esta casa En directo A partir del domingo En el Teatro Cervantes Espero veros En semifinales Espero veros En la final Y espero veros Muchísimos años más Siendo testigos Testigos y protagonistas De la historia Del carnaval de Málaga Muchísimas gracias A ver si de aquí A un par de años Y disculpa que te interrumpa No, no Un par de años O tres No sé cuándo Sería una de las mayores ilusiones Lo tenemos hablado A mi hermano y yo De bueno De compartir escenario Con Yo con mis hijos Y mi sobrino Y él con Con sus hijos y sus sobrinos Con sus hijos y sus sobrinos Que sería para nosotros Lo máximo Sería un espectáculo Sería un espectáculo Para ver A toda la generación De los leones juntos Todos se andará Todos se andará Ahí está Y estaremos nosotros aquí Para contárselo en esta casa Ahora sí Despedimos a Antonio Y lo vamos a hacer con música Precisamente Con la murga Pintando al fresco Se murió Se murió El negro del guasabal Vaya por Dios El trabajo que me dio Todavía tengo abujeta Se murió Porque por lo visto Se la cortó Y el que se la recogió La trajo en una maleta Yo no entiendo Como ese tío Se suicidó Con el don que se le dio Y que se quite la vida Aunque por lo visto La han hecho prueba Y al parecer El negro no tiene pulso Pero la ticha Todavía respira ¿Cómo te has quedado? ¡Muelvo! Me tocó maquillar Aquel pedazo de viaje En mi vida Yo había gastado Tanto maquillaje La han llevado Para que la vean A un museo Y la gente La levantaba Como un trofeo Las viejas Hacían fotos Todas querían Tocarla un poco Yo no sé cómo No se han dado cuenta De que le pegué El cambiazo Y ahora aquí abajo Tengo un negrito De unos cuarenta Este año Vengo de muerte De verdad Vengo de muerte Tienes que reconocerlo Que no Que no Como que no Nada más que hay que verlo Que verlo Que verlo ¡Eso es! ¡Mi sobrino! ¡Mi sobrino! ¡Mi sobrino! Mira si es nervioso Y por culero Que fíjate El día que me lo traje Hasta el muerto Se dio la vuelta ¿Cómo te ha quedado? ¡Muerto! Y encima Y encima la ha dado Ahora por ser cantante Y él hablando Ya de sentona No hay quien la aguante Me decía Mira metito Si Antonio Carlos Y hasta el muerto Cuso la radio Pa' no escuchar Seguía dando por culo Mira metito Escúchame metito Y titotito Y titotito Es muy estresante Que hasta el muerto A mí me dijo Llévate al niño Yo no salgo Desfigurante Este año Vengo de muerte De verdad Vengo de muerte Tienes que reconocerlo Que no Que no La vaca hay que verlo Que verlo Que verlo Cada noche en mi vida Un sin vivir Un trabajo cualquiera Y nada más Pero a mí me acojona En el alma Sufrir la Tiritas pa' ese Con uno partío Tirititando de frío Tiritas pa' ese Con uno partío Ya lo ves No la ha ido muy bien No sé de qué se ha muerto Porque de eso Yo no entiendo Qué sé yo Ni yo Lo único Que sé que menos Más que este tío No soy yo Tú dirás Qué cabrón Pero piensa algo Aquello Al que le toque Le tocó Para que te curase Del resfriado Si al final Estás muerto De un bello Enconado Te voy a dejar En condiciones Te voy a arreglar Hasta los pantalones Quien te está para esta noche Si hace frío Y a ti Qué más te da Si va hasta aquí metío Quiere que lo entierre Y con todo su dinero Lo voy a coger Prestado Y se lo doy luego Me lo voy a gastar Como si fuera mío Yo me lo he quedado Porque tú me has insistido Soy como el pebé Dinero que hay en la caja Dinero que se ha perdido Porque me entra un tic Tiritit Me entra un tic Tiritit Me entra un tic Y de pronto la cabeza Se me pone así Me entra un tic Tiritit Me entra un tic Tiritit Y de pronto la cadera Se me pone así Me entra un tic Tiritit Me entra un tic Tiritit Y de pronto la pierna Se me pone así Me entra un tic Tiritit Me entra un tic Tiritit Y me entra un tic Ay, amigo, si supieras lo que me pasó un día Estaba yo trabajando, pensando en las cosas mías De repente se le puso a la altura de mi frente Si los muertos están fríos, ¿por qué este está tan caliente? Y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, que no, por la tienda de campaña Y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, que no Y si por mí fuera, me la quiero que estoy soltera Que bien me viene No estaba muerto, estaba de parranda Y pa' que no se le enfríe, le pongas una bufanda Que bien te viene Le brilla hasta los dientes Se me llena la alegría cuando maquillo su frente Antes de que vaya al cielo, yo te voy a maquillar Cuando te vea San Pedro, te va a preguntar ¿Para qué peluquería va? El muerto tiene un color especial Parece que me va a hablar De repente no iba a correr yo nada Si me hablara mi este Iba yo a maquillarte y me cogiste de la mano Maniquí Chilengue Chicholente Quédate quieto, coño Ellos están perfectos Pero los muertos los están clavando Me cogiste de la mano No me asusto que me dices Es tu padre, yo me cago Me cogiste pa' decirme ¿Tú tienes fuego a mano? Claro que sí, guapi Fuego pa' ti, 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 fuego Pa' ti El pintal abre Toque de rima Ni que los muertos fueran a salir en el cine Peluquería Crema hidratante Hay dos por uno Por si quieres moriarte Antes muerto que sencillo Ay, que sencillo Y que sin brillo Antes muerto que sencillo Y hasta los peinos Y los maquillos ¿Tú has visto a Donald Trump? O yo le soy flequillo Alegría 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 Este es el ambiente que tengo todo el día Imagínate la que tengo que liar Para cortarle el pelo Porque pesa mucho y se me cae pa' atrás De verdad que no puedo Tú siempre fuiste Duro de pelar Duro de pelar No te estás quieto Duro de pelar ¿Cómo coño voy a pelar? ¡No! ¡No te estás quieto! ¡Me tiro la salpera, güey! ¿Te gustó, güey? No pédate bien ni nada, güey ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hola! Se marca a ti que no ve a ver No tiene arte Dame tono, anda Me ha dicho mi amigo que hay oposiciones de maquilladores para parcer masa Me ha dicho mi amigo que me presentara Que con mi experiencia me quedó con la plaza Coño que me presenté Fuimos dos a la entrevista Y al final ha trao el otro Quedé fuera de la lista Me ha dicho mi amigo que ha trao el otro por electricista ¿Por electricista? Sí, coño Por el sufe Y pregunté ¿Quién es? Es plan ¿Y qué experiencia tiene? En esto Dijeron Que na' Pero que era hijo de uno del ayuntamiento Y me dicen Vete Aquí no protege Y date una vuelta Y yo le dije No es así, vete Que aquí ya la cosa está toda resuelta Y yo le dije No es así, vete Y yo dije No Que tengo título de pintura Curso, diploma, licenciatura Velazarte, relieve, master Musos master Musos miércoles Musos jueves Y yo no lo entiendo Que ha pintado el otro Pa' llegar tan lejos Y había pintado La casa al alcalde De Pedrega León En pleno corazón de Málaga Encontramos lo bueno Con una renovada imagen Y lo bueno de Strachan Hoy por hoy son un referente En el mundo de las tapas Y herederos de la solera malagueña Tapas tradicionales De la gastronomía malacitana Mezcladas con los nuevos sabores Que nos presenta lo bueno de Strachan Carnes rojas Pescados elaborados Con un modernísimo horno de leña Dando un toque diferente A nuestros platos El emporio de las tapas en Málaga Lo bueno y lo bueno de Strachan Pues ya estamos de vuelta Hemos disfrutado de la murga Pintando al fresco De esa salvia nueva En el carnaval de Málaga Pero tenemos que decirles una cosa Si quieren disfrutar De la calle del carnaval Grabarlo todo Tenerlo en su móvil Pues necesitan un móvil De última generación Con todas las prestaciones Y nosotros aquí en PTV Les podemos ayudar en eso Muy fácil Solo tienen que llamar gratuitamente Al 1650 Y le informaremos Sobre las prestaciones De los dos terminales Que ahora mismo tenemos en oferta De la marca Wiko Con ellos pues podrán tener Todo lo que necesitan Todas las prestaciones Una gran pantalla Facilidad de uso Capacidad de memoria Velocidad A la hora de acceder A las distintas aplicaciones A juegos A redes sociales Una buena cámara Tanto frontal Como trasera O sea todo lo que necesitan Para sacarle El máximo rendimiento A su móvil Y grabar vídeos fantásticos Y hacerse fotos fantásticas En el carnaval de Málaga O grabar a los grupos Y luego compartirlo Con sus amigos También pueden disfrutar Eso de todas las aplicaciones Porque son teléfonos Con mucha memoria Y lo pueden hacer Lo que Si tienen que hacer Si o si Ya les digo Es llamar gratuitamente Al 1650 Para que aquí Los profesionales De PTV Le aconsejen Y le digan Cómo Pueden hacerse Por un Wiko Y ya les digo yo Que es por mucho menos De lo que tienen en la cabeza Por un móvil Con este tipo De prestaciones Así que ya lo saben Llámenos gratuitamente No les va a costar nada Y por muy 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 poco Un precio Tremendamente ajustado Pues podrán tener En su casa Un móvil Con la última tecnología Y las mejores prestaciones Y ahora sí Volvemos Porque tenemos que contarles Antes de irnos En este último popurrí Antes del carnaval de Málaga Antes de las semifinales Pues tenemos que contarles Todo lo que llega Para empezar Tienen que estar atentos A las sus pantallas A la programación De esta casa De PTV Porque les estamos contando En programas diarios De una hora Pues cómo están discurriendo Todas las preliminares Que se están celebrando En el Teatro Alameda Y que van a tener lugar Hasta el viernes Hasta el día 10 de febrero Así que ya les digo Permanezcan atentos Porque tenemos Mucho que contarles Y también Permanezcan atentos Porque les vamos A contar eso Las semifinales La final Y luego La calle Porque nos queda Mucho por vivir Y nos queda Mucho por contarles Por ejemplo La batalla de flores Que se celebrará Está previsto Que se celebre El día 25 De febrero Y ahí tenemos Imágenes De la batalla De flores Del año pasado Se va a celebrar En calle Larios A partir De las 8 De la tarde Y es una gran Fiesta En la que se recupera Una tradición Antigua Que se celebraba En el carnaval De Málaga Pues en finales Del siglo XIX Principios del XX Y que era Casi la gran Grancita Del carnaval Malagueño Con carrozas No en el formato Que tenemos ahora Sino que entonces Había carrozas Engalanadas Como si fuera Una cabalgata Y con los malagueños Disfrazados Lanzando flores Y es una tradición Que se ha recuperado Y que actualmente Se celebra Pues en calle Larios Es una calle Larios Que además Pues se va a estar Iluminada Ya lo está Durante todo el carnaval De forma que Bueno pues Todos vamos a poder Disfrutar de esa fiesta Vemos ahí A la gente disfrazada A las agrupaciones Y lanzando Pues esos Pétalos de flores Que son los típicos De esta batalla Que tendrá lugar Repetimos El día 25 de febrero Este Esta iniciativa Esta actividad Pues se recuperó Durante la anterior etapa En la Fundación Ciudadana Del Carnaval de Málaga Cuando el presidente Era Miguel Ángel Crespo Y se recuperó Con otro formato Entonces se hacía En la Alameda Principal Y bueno pues La actual directiva Que encabeza Rafael Acejo Decidió llevarse Esa batalla de flores A hacerla peatonal Y que se celebre En calle Larios En el corazón De la ciudad Además aprovechando Precisamente Esa iluminación Y están consiguiendo Que los malagueños Vuelvan a participar Y vuelvan a estar ahí Presentes en un evento Que antiguamente Llegó a ser Pues una de las Grandes, grandes citas Del Carnaval de Málaga Y que además Se permitía Que una vez al año Pues se unieran Gente de todos los barrios De todas las clases sociales Distinciones que entonces Pues tenían Pues una mayor importancia Que ahora Y realmente Pues era una fiesta Espectacular Con carrozas increíbles Y bueno pues poco a poco Esos pétalos Van volviendo Al Carnaval de Málaga Y sobre todo Es una cita Genuinamente Malagueña Donde vemos Que bueno pues Participan también Dioses del Carnaval Diosas del Carnaval Y bueno pues Es otro de los pasacalles Y otra de las iniciativas Que acercan El Carnaval A la calle A los ciudadanos Y recordamos Que es importante Que es una Actividad Única En el Carnaval De Málaga También tenemos Que contarles Por ejemplo Que Uy Que me hago un poco El domingo El día 26 de febrero Pues se celebrará Algo Que también es Genuinamente Malagueño Porque ustedes saben Que en el Carnaval En todas las ciudades Se celebra el entierro De la sardina Aquí no Aquí entramos Al boquerón Y se hace Con viudas Se hace Con una degustación De boquerones Con un reparto De boquerones fritos Que los estamos viendo Y se entierra A ese boquerón O se quema Ese boquerón En las playas De la Malagueta Es una oportunidad También Como vemos De disfrutar De las drags De los dioses Del carnaval Que son elegidos Pues durante El carnaval de día Sobre todo De las drags Que no participan En el primer pasacalles En el gran desfile Del carnaval de Málaga Que se celebrará El domingo 19 de febrero Y bueno Pues en este caso En el entierro Del boquerón Que ya se ha celebrado El concurso de drag Que es el día 24 Pues si lo hacen Un pasacalles Que además Pues tiene como escenario De alguno De los paseos Más espectaculares De la ciudad Como Muelle 1 Por ejemplo Y que bueno Pues que consigue Cerrar el carnaval Con fuego Ahí vemos En la playa De la Malagueta Como se preparan Para quemar El boquerón Y es uno de los sellos De identidad También De este carnaval De Málaga Que lo hacen Pues eso Pues muy personal Una gran cita Que cada año Congrega A más y más personas Que participan En el carnaval De calle Y que Como decía Antonio León Pues bueno Pues hay que seguir En el camino De avanzar Y ahí vemos Pues el final Del carnaval Que será El día 26 Se repetirá Esta escena Y quemaremos El boquerón Todo eso Es lo que nos queda Por vivir En el carnaval De Málaga Y vamos a ver Muy muy rápido Si les parece Lo que Las citas Más importantes Vamos a hacer Un repaso De esas fechas Para que la pongan En la agenda De su wico En la agenda De su móvil Paella carnaval Este sábado A partir de la 1 Del mediodía En Palma Palmilla Potaje Perchelero En calle La Serna Será el domingo El 12 de febrero A partir de la 1 Del mediodía Esa misma noche Empezarán las semifinales Las preliminares Que les estamos celebrando Ahora mismo Que les estamos contando Aquí en esta casa Hoy será la séptima Y vamos a seguir Así Hasta el viernes Hasta el día 10 En el Teatro Alameda Como decíamos El domingo Comienzan las semifinales Del 12 al 15 de febrero En el Teatro Cervantes La final El 17 de febrero El viernes De carnaval En el Teatro Cervantes Recuerden que Tanto las semifinales Como las finales Se las vamos a contar En esta casa En PTV El sábado El día 18 Tendremos el pregón De Dede Cortés El carnaval Con la elección De los dioses Del dios Momo Y de la diosa del carnaval Y el domingo A partir de las 12 del mediodía Elección de los príncipes Concurso de disfrajes Y por la tarde El desfile del carnaval Además Del 20 al 23 de febrero Habrá actuaciones callejeras Entre las 9 y las 11 de la noche El viernes Será a las 10 de la noche El concurso de drag queen En la plaza de la constitución El sábado Tendremos la batalla de flores Como hemos visto A las 8 Pero además Habrá concursos De premios infantiles El certamen Yo me disfrazo En los bares Un montón de actividades Y en la calle El domingo Nos despedimos Con la boquerenal Pasa calle Y se le entierro el boquerón Nosotros también Nos despedimos Ha sido un placer Hablar de carnaval Con todos ustedes Aquí en PTV Málaga Nos despedimos Del popurrí Pero no nos despedimos Del carnaval de Málaga Porque recuerden Seguimos aquí Cada día Ofreciéndoles un resumen De una hora De las preliminares Que se están celebrando En el Teatro Alameda Y a partir del domingo Nos vemos En la semifinal Y nos vemos En la gran final Las dos en el Teatro Cervantes Muchísimas gracias Y buenas noches Mi niña Málaga Se pone el disfraz Y por su calle Vagardosa y ayosa Cuál linda mujer Málaga es La diosa y reina De la felicidad La guapa y bella Muchachita del mar Que canta, baila, ría Y salta con su carnaval Por su carnaval